Esto es lo que vemos en Ecuador y es cierto lo que decía Raquel, esta estructura generalmente es lo que hemos visto en otros países. Lo hemos revisado y básicamente lo que me muestra son algunas líneas de acción, políticas, sobre problemas puntuales del tema de... Pero no articula nada. Y lo peor de todo es que muchos de ellos están vinculados funcionalmente a otros sectores. El tema de mejorar los derechos salariales o sexuales reproductivos está vinculado a salud. El tema de salarios está en trabajo. El tema de lo que es promover y apoyar los conocimientos ancestrales está en cultura. Y así ha identificado Ecuador una serie de temas, pero para el caso de Perú están vinculados a funciones distintas. Y creo que la discusión no está en ponerle un cajoncito al costado que digo esto pertenece a una función de la mujer. Yo creo que el tema está en que estos programas tengan una articulación de primero identificar las brechas. Segundo, ver cómo se van a desarrollar estos temas para buscarle la solución, una buena planificación, una buena estrategia. Segundo, cómo lo vamos a implementar para llevarlo al presupuesto. Ahí la congresista seguro nos va a ayudar. Es la discusión, obviamente, para que esos programas sean intocables, tengan cierta protección, como lo tienen ahora los estratégicos. Y finalmente comenzar a evaluarlos. Avanza, por favor. En ese sentido, lo que tenemos como parte de objetivos para iniciar este cambio en género, son tres instrumentos que ya están manejándose en la dirección del presupuesto. Los programas estratégicos, los institucionales. Evaluar productos dentro del tema y darle un carácter multianual al gasto público. Un programa no puede ser solamente flor de un día. Tenemos que hacerlo sostenible y tal vez creciente en algunos casos. En la medida que el programa no se resuelva. Una vez resuelto el problema, deberíamos tener un mecanismo de contingencia. Pero el tema y la discusión es meter la perspectiva de género en esa programación. No en la ejecución, en la programación tenemos que meter el tema. Después va a ser mucho más fácil hacer el seguimiento. A través de indicadores, a través de la misma evaluación del presupuesto. E incluso llegar a trabajar con algunas alternativas sobre lo que es incentivar la gestión de estos programas. Aquellos que van teniendo más resultados deberán tener mejor dotación en su asignación de recursos. Una mayor dotación de presupuesto. ¿Por qué no? Si están mostrando resultados. ¿Por qué no apoyar a un gobierno local en detrimento de un gobierno regional? Si es que de repente el gobierno local está mostrando un mejor resultado con respecto a este programa. En sus accionarios. En las cosas que tiene que hacer. Esas son las cosas que vamos a discutir de ahora en adelante. ¿Quién hace mejor las cosas para que ese se empodere y mejore los recursos? Dígame, doctor. Sí, yo quisiera hacer un pequeño alto. Queremos despedir como se merece a la presidenta de RENAMA, de la Red Nacional de Municipalidades, presidenta de la región de Lambayeque, la doctora Nery Saldarriada. Sabemos que tiene que retirarse porque a las tres tiene ante la UNFA una ponencia que hacer y es una de las mujeres del país que el país debe rendirse ante su trabajo, ante su humildad y ante su capacidad de liderazgo. Muchas gracias, Nery, por haber compartido con nosotros estos momentos. Entonces, estamos entrando con estrategias globales, bastante articuladas en este tema. Y eso es parte de lo que la Dirección de Presupuesto Público y el equipo que estuvo trabajando con Juan Muñoz recogió como un tema de guía a seguir en este tema. Avanza, por favor. Entonces, como verán, el tema de mejorar la programación presupuestaria nos lleva básicamente a mejorar las intervenciones, a mejorar la identificación de indicadores que me permitan seguir el presupuesto, a mejorar la transparencia con la introducción de estos datos en un clasificador de gasto, y a facilitar el análisis del gasto de una perspectiva de género. Todo esto pensamos que lo podemos hacer y ya lo estamos haciendo. Avanza, por favor. Como verán, estos son los avances que ya la Dirección Nacional de Presupuesto Público ha iniciado a partir del año 2009 y 2010. El oficio circular 016 del año 2009 ya inició el diagnóstico de los programas institucionales con todos aquellos sectores que tengan vinculación en una identificación de un programa ya identificado. Y el oficio circular 002 señala y empodera a UNIFEN en el desarrollo de esta consultoría, que le está pidiendo que le abran las puertas para que esta entidad pueda acceder en coordinación con la Dirección de Presupuesto Público a realizar el trabajo de empoderamiento de estos programas y de encontrar las perspectivas de género. Adicionalmente, encontramos en trámite un convenio marco con UNIFEN para mejorar la ayuda financiera. Pues obviamente, al igual que todo el sector público, nosotros también carecemos de recursos para poder gestionar este tipo de programas de manera individual. Estos nos van a permitir trabajar con el Banco Mundial y con UNIFEN en estas perspectivas de género e institucionalizar los avances que se tengan sobre lo que se haya logrado. Avanza, por favor. Estas son las dos cartas que he mencionado. La primera la firmó Juan Muñoz y la segunda la firmé yo. Lo que quiero mostrar en esta carta es que existe una continuidad en el esfuerzo que tiene el Ministerio de Economía de continuar con políticas de cambio como las presentes. Yo les agradezco el tiempo que me han brindado. De verdad, es muy importante para nosotros poder acercarnos a un espacio como este para poder informarles qué es lo que está haciendo el Ministerio de Economía con respecto a este tema que es tan importante como la perspectiva de género. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Rodolfo Acuña Namías, director de programación y ejecución del presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas.